Ya te indes y aca yo cuy gana, Pelea da maquio de mudeña, Dario y tante nerea te indio, Hoyo na y coro a hoyo queda. Ya te indes y aca yo cuy gana, Pelea da maquio de mudeña, Dario y tante nerea te indio, Hoyo na y coro a hoyo queda. Ya te indes y aca yo cuy gana, Pelea da maquio de mudeña, Dario y tante nerea te indio, Hoyo na y coro a hoyo queda. ¡Suscríbete al canal! Gracias.